El PSG dio un golpe en el mercado cuando fichó a Neymar, le convencieron de que iría a un proyecto con el cual podría llegar a ganar todo y que además ficharían a los mejores jugadores para que lo acompañaran, y hasta el momento le han cumplido. Están peleando por todo, ficharon a Mbappé, y todo marcha bien, pero con lo que no contaban es que Neymar no se llevara bien con el entrenador del club parisino. Y sí, ese es el mayor problema que tiene el club francés hoy en día. Según informa el Le Parisien, Neymar está harto de su entrenador, Unai Emery, y así se lo dice día tras día a la gente de su entorno. Ya no quiere que siga entrenando el club o si no, buscará una salida a esta incómoda situación. Las diferencias entre Neymar y Unai Emery aumentaron. El brasileño se ha revelado, en privado, ya que entiende que Unai Emery no lo trata como la estrella que es, sino como un jugador más, informa la prensa francesa. Así que señores, se va Neymar o se va Unai, y ya sabemos quién tiene más peso en el club.